¿Eh? ¿Dijiste del año 2022? No, eso es lo que te metí yo. Te estoy riendo, Daniel. ¡Bárbaro! Puede ser ayer, nunca o después. Es buenísimo. Sí, la verdad. Excelente interpretación. Componiendo la letra. OK. No. No, no. No, no. No, no. No. Quas. Lo ve. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.